Mi nombre es María José Monroyenado, soy del grado 8.1 y voy a decir el resumen de 100 años de soledad desde la página 106 a la 119. El coronel Aureliano Buendía estaba hablando con el general José Raquel Moncada, quien fue sentenciado a muerte. Mientras conversaban el coronel Aureliano Buendía, se justificó de que no era él quien lo fusilaba, sino la revolución. Y el general José Raquel Moncada le contestó, vete a la mierda. El coronel Moncada se quitó el reloj de Leontina, el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios. Mientras lo hacía, le recriminaba al coronel porque se estaba convirtiendo en uno de los militares a los que combatían. Luego le dijo que no lo había llamado a regañarlo, quería suplicarle el favor de que le entregara a la esposa el anillo, el reloj y la medalla de la Virgen. El coronel Aureliano Buendía se las guardó en el bolsillo y le preguntó si seguía en Manaure. El general José Raquel le confirmó que sí y que en la misma casa detrás de la iglesia. En los tiempos de la guerra, el coronel Aureliano Buendía y Gerineldo Márquez tenían las conversaciones telegráficas en las que definían el rumbo de la guerra. Para el coronel Gerineldo Márquez, la guerra se convirtió solo en un recuerdo y el costurero de Amaranta se convirtió en su refugio. El coronel Gerineldo Márquez, después de regresar de la guerra, se dedicó a demostrarle el amor a Amaranta. La visitaba todos los días en su costurero y se deleitaba mirando sus manos. Cuando el remedio no estaba, él ayudaba a darle vueltas a la rueda de la máquina de coser. A pesar de la dedicación del coronel hacia Amaranta, ella siempre lo rechazaba compasivamente porque le hacía falta su presencia. Hasta que un día le dijo que se olvidaran para siempre, que ya eran demasiado viejos para esas cosas. El coronel Gerineldo Márquez estuvo hablando con Aureliano Buendía por una llamada telegráfica, pero esa llamada fue cortante. Dos meses después, Aureliano Buendía regresó a Macondo con tres mujeres. Llegó sin ruido, sin escolto, envuelto en una manta a pesar del calor. Se dedicó a estar acostado en una maca y a recordar sus triunfos en la guerra. Recordó cuando estuvo en Manaure, después del fusilamiento del general Moncada. Se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima y la viuda recibió los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permitió pasar a la puerta. Le dijo que él andaba en la guerra, pero no en su casa. Aureliano no sintió ningún rencor, pero su espíritu encontró al sosiego cuando su guardia personal saqueó y quemó la casa de la viuda. Viuda, por esos mismos días, convocó una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes con el fin de unificar el mando contra las maniobras de los políticos, pero el general Teófilo Vargas, que era un indio puro, Montaras y con una gran malicia taciturna, se adelantó a las intenciones de Aureliano y se apoderó del mando central. Pero el coronel Aureliano no lo permitió y lo mandó a matar. Murió despedazado a machetazos en una emboscada. El coronel Buendía asumió el mando central y la misma noche en que fue reconocido su autoridad por todos los comandos rebeldes, despertó sobresaltado pidiendo a gritos una manta sentida en frío interior que le rayaba los huesos y que le impidía dormir. Durante varias noches, aunque ya estaba en el poder, se sentía muy solo y triste, aunque todos lo obedecían, el coronel empezó a perder su rumbo, le molestaba que lo aclamaran y desconfiaba de todas las personas que lo rodeaban, se sentía más solitario que nunca. El coronel se sentía cansado del círculo vicioso, de una guerra eterna y sin sentido, que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo. No le veía sentido a una guerra infinita en la que no pasaba nada, solo abandonado y huyendo del frío que habrá de acompañarlo hasta la muerte. El coronel decidió regresar a Macondo y era tanto su desinterés por la guerra que cuando le anunciaron la llegada de una comisión de su partido, autorizado para discutir sobre la guerra, él se dio vuelta en la hamaca sin despertar por completo y les dijo llévelos donde las putas. Úrsula hospedó a los integrantes de la comisión en su casa y a principios de diciembre se reunieron el coronel Aureliano Buendía, aceptó todas sus peticiones, pues él sabía que lo único que querían era el poder, el coronel Gerineldo Márquez, se opuso a esa decisión porque consideraba que era una traición y por su oposición el coronel Aureliano le ordenó que entregara sus armas y lo dejó a disposición de los tribales revolucionarios. Dos días después el coronel Gerineldo Márquez fue acusado de traición y condenado a muerte, pero al amanecer el coronel Aureliano le propuso al coronel Gerineldo Márquez que terminara con esa farsa y que lo ayudara a terminar con esa guerra de mierda. Al decirlo no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. En casi 20 años de guerra el coronel Aureliano Buendía había estado muchas veces en la casa, pero para la familia se había convertido en un extraño, algunos familiares apenas si lo conocían, pero cuando se conoció la proximidad de su armisticio, los afectos de la familia renacieron y todos estaban felices porque Aureliano regresaría, pero Aureliano regresó y no le importaba nada de la casa, no notó los cambios, parecía que no tuviera recuerdos cuando llegó, se sentó en el corredor envuelto en la manta y permaneció toda la tarde viendo llover sobre las begonias. En ese momento Úrsula comprendió entonces que no lo tendría en la casa por mucho tiempo y pensó, si no es la guerra, solo puede ser la muerte. Después de su regreso el coronel Aureliano se mostraba distraído y no le prestaba atención a nadie en la casa, estaba metido en su propio mundo, pero un día se dio cuenta de que Úrsula era la única que lo conocía verdaderamente y sabía de su miseria. Y por primera vez en muchos años la miró a la cara y descubrió que ella había envejecido y que estaba llena de cicatrices provocadas por más de medio siglo de vida y descubrió que ni la vejez de Úrsula lo conmovía y que se le habían podrido todos sus afectos y que todos sus sentimientos habían sido arrasados por la guerra. El único afecto que prevalecía fue el que sintió por su hermano José Arcadio cuando eran niños. En los días siguientes Aureliano se desprendió de todo lo que estaba relacionado con la guerra, quemó el baúl y rollos de papeles amarillentos. El día del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía fue a la cocina antes de las cinco y se tomó un café sin azúcar. Úrsula le dijo, un día como este viniste al mundo, todos se asustaron con tus ojos abiertos. Pero el coronel no le puso atención porque estaba pendiente de todos los preparativos para el armisticio. Se sentía nervioso con el sonido de las cornetas y las voces de mando que estropeaban el alba. Se despidió de su madre y se dirigió al lugar donde se celebraría el armisticio. Fue un acto sencillo y corto, pues el coronel había dispuesto que no hubiera música ni cohetes, ni campanas de su vilo. El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. Cuando se terminó el acto, el coronel Aureliano se dirigió a una carpa que habían destinado para que descansara. Se quitó la camisa, se sentó al borde del catre y a las tres y quince de la tarde se disparó un tiro de pistola en el corazón. A esa hora en Macondo, Úrsula destapaba la olla de la leche y la encontró llena de gusanos. Entonces exclamó, han matado a Aureliano. Y estaba sentada en el patio llorando cuando llegaron con el coronel Aureliano, buen día, quien estaba fuera de peligro porque el fusil no dañó ningún órgano vital. El coronel se arrepintió de no haberse dado el tiro en el palador. El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Y los mismos que inventaron la patraña de que había vendido la guerra, definieron la tentativa de suicidio como un acto de amor y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó este mérito, hasta sus más encarnizados rurales desfilaron por su cuarto, pidiéndole que desconocieran los términos de armisticio y promoviera una nueva guerra. En conclusión, en estas páginas nos cuentan de los triunfos y las derrotas del coronel Aureliano Buendía durante la guerra, de las reflexiones que hacían sobre su vida y el sinsentido de la guerra. Cuenta que el coronel Aureliano accedió a firmar el armisticio que era como un acuerdo de paz y por esto fue juzgado, pero recuperó su prestigio cuando consideraron la tentativa del suicidio como un acto de honor.